¡Los cantamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya no puedo! Ya no jada la mujer! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Por tu corazón, por tu corazón y el espíritu No lo puedo creer, que eso es así Por tu corazón, por tu corazón y el espíritu No lo puedo creer, que eso es así Por tu corazón, por tu corazón, por tu corazón 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 No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer Todas las cartinas son de la vida, no valen nadie La misma vez a los mismos sabores Pasan a tomar por poder olvidarme Nos vamos Pasan a tomar por poder olvidarme 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos, disfrutando este bonito conocimiento en el escenario. Seguimos, 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 seguimos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.